Música Yo le cierro Música Guachame Lucifer, todo el tabaco que subí yo en este buen, mira Todo ese tabaco que ves allí Yo lo subimos, yo y el güerito Guachale Todo este buen está lleno de tabaco, ese es tabaco, para hacer los cigarros Guachale Lucifer Mira Guachale Lucifer Todo ese es tabaco Lo subimos yo y el güerito, un domingo, yo y el solos Ves, todo está lleno, mira Guachale Y ese que viene ahí, ese pareja nos ayudó, mira Yo me hermoso, mira, tiene miedo al tabaco Jajajajaja No digas eso porque... Quiero que danse en el terro, estoy bien chambeador Guachale guarita Tu mi Lucifer, mira Puro tabaco, mira Puro tabaco, mira Puro tabaco, mira Todo este bon Lo subimos yo y el güerito, un domingo ¿Verdad si el güerito? Para que les digas allá Para que veas como está la chinga aquí en América Para que les digas Mira Guachale Puro tabaca Puro tabaco Puro tabaco PEN vientigas mi Lucifer